Soy geólogo, egresado de Santo Tomás, y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como tomasino. Bueno, mi primer semestre en Santo Tomás fue un poco arduo, sobre todo en mi carrera que es prácticamente en ingeniería, tiene muchos ramos del área de la matemática a la cálculo, y yo viniendo de un colegio muy matemático, en el cual me gusta la matemática, era mi mejor asignatura, me di cuenta que efectivamente en mi primera nota tenía que empezar a estudiar sí o sí. Pero fuera de eso, no era nada que no pudiera solucionar con estudio, con esfuerzo, con dedicarle tiempo, con cualquier cosa en la vida, pero también teníamos asignaturas del área de la geología, y principalmente creo que es muy importante conocer tu carrera lo antes posible cuando uno empieza a estudiar. Entonces ahí uno puede discriminar si efectivamente te gusta o no te gusta, y en mi caso a mí me gustó, yo me empecé a enamorar de la geología, era algo de lo cual yo no conocía mucho, poco a poco me empezó a gustar demasiado, y creo que es muy importante ese tema de tener ramos geológicos al principio. Por otro lado, el lado de la matemática, si bien es una carrera ingeniería, es súper fuerte, pero lo que trata de entregar son herramientas para que uno pueda solucionar problemas a futuro, de diferentes índoles, buscar diferentes caminos para solucionarlos. Así creo que fue, fue bien arduo, pero fue gustoso. Si no hay un leepunto de estrés, las cosas no se disfrutan, entonces sí me parece excelente. Desde mi punto de vista actual, viéndolo desde afuera, y ahí viendo también a toda la gente que vinieron saliendo después de mí, y otro regresado de otras carreras, creo que el punto principal que caracteriza a los regresados de la Santa Tomás es su manejo de las habilidades blandas. Son gente, muy gustosa hablar con ellos, que vale, he entretenido trabajar con ellos, no es una persona con la que diga eso y me toca trabajar de nuevo con él. No, para nada. Tiene mucho, tanto de habilidades blandas como el simple hecho de comunitario, de ser parte, de querer ayudar, y sobre todo de querer dar un trabajo de calidad. O sea, todos salen de aquí queriendo poner su parte y diciendo, oye, voy a dar el mejor de mí para hacer un buen trabajo. Y si no di lo mejor de mí, creería que, ¿para qué estoy trabajando en este lugar? Principalmente en tema de comunidad tomasina, teniendo uno, dedicándole tantas horas a la universidad, igual uno trata de tener una vida fuera de eso, en el tema de la casa, de tus amigos propios, tu hobby, pero mi comunidad principalmente fue mis compañeros de carrera, como el cuerpo docente. Y la verdad, siempre me sentí muy apoyado, principalmente, obviamente, por los profesores. O sea, siempre estaban ahí, siempre eran cercanos, no estaban en un octavo piso, lejos de uno, sino al final de cuentas, uno podía llegar con la duda de ellos, podía llegar a su jefe de carrera, podía llegar a su jefe de planta, y eso daba un indicio de sentirte muy querido en una carrera que, de todas formas, es pequeña, no es una carrera enorme, la geología. Y los geólogos en particular son muy amigables, muy buenas ondas. Entonces, creo que si hablamos de comunidad, las personas que estudian geología y los profesores, fueron en Santo Tomás un apoyo muy grande para mí, siempre me sentí muy incorporado ahí. Docentes, bueno, creo que si hablamos de docentes, hay que destacar dos puntos en particulares, tanto que son habilidades blandas como personas que son, y su nivel académico. Yo cuando estudié y entré en Santo Tomás, era una carrera de geología muy pequeña. Tenía solamente una generación sobre mí, y no sabíamos qué tipo de egresado íbamos a tener. El primer punto de haberme entrado en esta carrera fue principalmente el efecto de conocer un poco la tierra y los procesos que la afectan, y en el camino me enamoré de la carrera. O sea, al día de hoy sigo enamorado de la geología y no tengo ningún problema de seguir trabajando en ella por muchos años más. Pero el otro punto era qué tipo de docentes, qué tipo de elementos, qué tipo de habilidades estaban traspasando al alumnado. Y estando ahí, y también viéndolo desde afuera ahora, me pudo quedar mucho más tranquilo de que el cuerpo docente era muy bueno, muy capaz. Teníamos personales o profesores de renombre estando ahí, que daban clases a nosotros con una expertise muy alta. Teníamos personas o profesionales que estaban haciendo su doctorado, terminando su doctorado dando clases, y que si nosotros teníamos dudas académicas, ellos podían estar hilando fino mucho tiempo. No solamente hasta lo que llegaba a la malla, sino que quería preguntar más allá y podían seguir respondiendo, lo cual era genial. Pero por el otro lado, al ser una escuela pequeñita, que hasta el día de hoy sigue siendo pequeñita, lo bueno es que el cuerpo docente está muy cercano a ti. Uno podía tocar una puerta y decir, profesor, ¿sabe que tengo un problema? ¿Tengo una duda? ¿Me puede ayudar? Si él tenía el tiempo, él no tenía ningún problema de ayudarte, guiarte y aclarar tu duda sin ningún problema. Y de hecho, eso creo que es un punto muy fuerte y muy característico de esta institución, lo cual estoy muy feliz de que siga siendo así. Bueno, calidad de la enseñanza creo que es muy bueno. Yo me tocó muchas veces como alumno ir a, por así decirlo, a encuentros de geología con otros estudiantes de geología de instituciones de todo Chile, y yo me quedaba muy tranquilo con mis conocimientos geológicos. Yo podía debatir sin ningún problema con cualquier otro estudiante de este país, siempre y cuando tuviera la misma antigüedad que yo, pero podía seguir explayándome, podía seguir hablando, podía seguir debatiendo, y como cualquier estudiante o cualquier persona que siga aprendiendo, seguir aprendiendo también. Siempre podíamos seguir aprendiendo cada vez más, y haciéndonos cada vez un poco más expertos en ciertos temas. Y todo esto también gracias al nivel académico que nos entregó Santo Tomás. Principalmente el hecho de tener, tenemos en geología, en Santo Tomás, tenemos muchos ramos, sobre todo desde el tercer semestre o quinto semestre en adelante, fuerte, 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 fuerte lo que es geología. Ya empezando a eliminar todo el área matemática, principal de una ingeniería. Y dentro de los ramos de geología, es muy común que cada ramo tenga terreno. Nosotros salimos a campo, de hecho desde el primer semestre, en nuestro primer ramo que es introducción a la geología. Y principalmente lo que busca, si bien no vamos a ser, no éramos, estudiantes con mucho potencial geológico en este primer semestre, pero lo que busca obviamente la universidad, yo lo entiendo ahora visto desde afuera, es tratar de presentarte a ti, cómo es el trabajo de campo de un geólogo. Y el trabajo de campo de un geólogo, principalmente o la parte más divertida, es salir a terreno, ver una roca, y definirla y extraer características de ella. Por ejemplo, si es una diorita, una granerita, si tiene cuarzo, si tiene feldespato, qué tipo de minerales tiene. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ese tipo de datos, a nosotros nos da una interpretación. Por ejemplo, si nosotros vemos mucho cuarzo, esa roca estuvo hecha de una fase terminal de un magma. Entonces, ese tipo de características, tratan de extraer. Pero en primera instancia, sobre todo en ramos iniciales, lo que tratan de explicar, es cómo se tiene que desarrollar un geólogo en torno. Hay principalmente ramos más avanzados de formación práctica, que ya requieren mapear, que ya requieren interpretar fuerte, y ahí es cuando uno como geólogo evoluciona, y deja de ver solo datos, sino que empieza a ver procesos. ¿Qué significa ese dato en particular? Y por el otro lado, no menos importante, está toda la formación teórica. Al final de cuentas, te da las herramientas para tu interpretación. Es muy gustoso de todo lo que se me explicó, la verdad, no tengo nada que quejarme, y todo el resto va en uno, en investigar, en el gusto de seguir aprendiendo. Bueno, yo hoy día me dedico a un área que se conoce como la geotecnia, que al final de cuentas es como estudio de las características del suelo, en base a elementos geológicos y genetiles, entonces algo más matemático, geológico. Y claro, todos estos conocimientos yo lo aplico desde, por ejemplo, el simple hecho de yo poder mirar la roca y decir, ah, esto es tal tipo de roca, es una tenisca, es una caliza, y esto me da, no sé, a mí entender antes de hacer mi ensayo, que es lo que yo me dedico, que es un trabajo en el suelo que yo perforo o empujo, yo puedo decir, ah, si yo sé qué tipo de roca es, yo puedo decir, el suelo se va a comportar de cierta manera aquí, y en cierta otra manera con este tipo de suelo, entonces yo puedo acomodar mi ensayo para lo que quiero, o lo que yo ya pronostico que va a pasar, y eso es lo bueno. A veces en mi trabajo, a veces no se usaban geólogos antes, y tenían esos problemas, hacían el ensayo y tenían muchos problemas, porque no consideraban eso, pero como geólogo puedo dar ese punto de vista, y agregar mi pincelada a este trabajo, para hacerlo más ameno, y mucho más fácil. Principalmente lo que caracteriza o diferencia a un geólogo de la Santo Tomás, por lo que yo he visto, y lo he visto con mis colegas que han seguido egresando, yo diría que es la intención de dar un buen trabajo. Muchas veces, sobre todo en el mundo laboral, y creo que les pasa todo en todas las carreras, para todas las personas que vean esto, y quieran estudiar tanto geología, o quieran seguir otra carrera, la primera oportunidad laboral es un poco complicado de encontrar, ojalá no se demore mucho en encontrarla, pero cuando un geólogo de aquí toma esa oportunidad, él va a dar el 100% para dar un trabajo bueno, muy bueno, y simplemente no tanto académico, sino un trabajo también de habilidades blandas, o sea, él va a buscar ser parte de ese equipo, y desarrollar ese trabajo, de la mejor manera posible, no existe la mediocridad, y dar la mitad de uno por el trabajo, no, o sea, vamos a dar todo. Creo que eso, y lo otro importante, si hablamos un poco de vista, un poco más académico, es el hecho de que en Santo Tomás, nos forman en un amplio espectro, y yo siempre he creído, y lo he debatido mucho con otros colegas, que un buen geólogo es el que está capacitado para hacer la mayor cantidad de cosas, y salir de la mayor cantidad de problemas posibles, obviamente si uno se dedica a hacer una expertise en particular, es bueno, pero para cierta área, pero muchas veces buscan un geólogo de formación completa, que él pueda aprender y desarrollarse, en una amplia gama de posibilidades, para poder solventar los problemas que hay en el mundo laboral, que son muy variados. Claro, y Santo Tomás me prepara de una manera general, o sea, me prepara para todo el tipo de problemas que me pueda encontrar, tanto mineros, como geológicos de yacimientos minerales, como vulcanología, al final de cuentas me da las herramientas, para que yo pueda tener un gran espectro de posibilidades, a la hora de buscar trabajo, porque si solo me preparara para minería, yo me vería obligado a omitir, una cantidad de trabajos considerables, que son de impacto ambiental, tanto de vulcanología, si quisiera entrar en Sina Gemini con impacto de peligro geológico, todo ese tipo de problemas. Pero como la formación es tan general, a nosotros nos da la facultad de elegir en qué queremos formarnos, lo cual está excelente. Bueno, principalmente la geología es una rama multidisciplinaria con un espectro enorme de posibilidades. O sea, un geólogo se dedica a la vulcanología, estudio de volcanes, un geólogo se puede dedicar a la paleontología, estudio de fósiles de vertebrado o de invertebrado, un geólogo se puede dedicar a la sismología, estudio de sismos, se puede dedicar a estudios de tsunamis, se puede dedicar a estudios de clima también, se puede dedicar a la minería, se puede dedicar al impacto ambiental, hay un espectro muy grande muy 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 grande personalmente si me preguntan a mi quizás cuáles me gustan o cuál era el que me gustaba cuando estuve a punto de salir la verdad yo les decía a mi me gusta todo siempre gustoso yo decía donde yo caiga mi primer trabajo posiblemente me especialice pero tengo ahora cierto gusto en particular me gusta mucho la geología estructural que va de la mano por ejemplo todo este tema que conocemos en Chile de la playa de San Ramón que al final le he comentado un espacio entre la costeza terrestre que mueve dos placas es lo que genera los sismos en Chile también la sustitución de placas y es muy entretenido, para mi es muy divertido estudiar este tipo de características en la tierra me gusta la mineralogía, me gusta describir minerales que es un cuarzo cuáles son las características de un cuarzo cuáles son las características de un feldespato, de un granate de muchos tipos en particular y lo que me gusta hoy en día más en particular es la metalogénesis que es principalmente cómo se forman los yacimientos minerales y para eso entra un concepto tanto de mineralogía que me encanta de estructura que me encanta de procesos que enfocan que afectan la roca y que afectan los fluidos y lo cual es muy entretenido yo personalmente ahora me dedico a la geotecnia o que al final es una rama más matemática, geológica me dediqué antes de trabajar en metalogénesis a buscar yacimientos mineros y a venderlos también pero hoy en día estoy en una rama mucho más ingenieril pero con un ensayo con un tipo de trabajo que la verdad me divierte mucho porque tengo mucho que aprender y el hecho de estar constantemente aprendiendo a mí me gusta mucho claro, claro de hecho cuando yo recién salí de la carrera estuve un par de meses, casi un año trabajando con un compañero, un colega que tenía su propia empresa de drones ligado a la geología entonces estuvimos fuerte dando servicios de topografía buscando dar servicios de exploración con drones y no solamente el drone hace el trabajo sino que el drone toma el dato y nosotros tenemos que hacer la interpretación como geólogos entonces esa es una forma pero otra forma más clásica es uno con toda su experiencia de buscar yacimientos puede dar un servicio de una consultora de geología para pequeña, mediana o gran minería tratando de oye, yo tomo tus datos y te interpreto y te digo tiene valor, no tiene valor o quizás tiene valor pero más abajo o tiene valor pero más a la izquierda y así poder tratar de ayudar con un negocio propio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!